Estimados estudiantes, sean bienvenidos a las clases y antes de poder empezar vamos a orar, pedir que Dios tome nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias en este día. Pedimos que tu presencia nos guíe, nos ayude, nos ilumine y sobre todo, Padre, nos dé sabiduría para poder aprender lo que es la didáctica. Pedimos tu bendición para cada estudiante, pedimos tu bendición para cada uno de mis hermanos y mis hermanas, para cada pastor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En la unidad número 1, estaremos aprendiendo qué es la didáctica. 1.1 Objetivo de la didáctica, 1.2 Qué es una estrategia didáctica, 1.3 Tipos de didáctica, 1.4 Principales elementos de la didáctica. Todo esto estaremos desarrollando en esta lección o clase. La unidad número 1. ¿Qué es la didáctica? La didáctica es la ciencia y el arte de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base principalmente la biología, la psicología, la sociología y la filosofía. Es arte cuando establece normas de acción o sugiere formas de comportamientos didácticos basándose en los datos científicos y empíricos de la educación. Esto sucede porque la didáctica no puede separarse de la teoría y la práctica. 1.1 Objetivos de la didáctica, la didáctica tiene varios objetivos, pero nosotros en esta clase nos enfocaremos en algunos principales. 1.1 Cumplir con los propósitos de los que se basa la educación. 2.1 Hacer que la enseñanza por ende del proceso de aprendizaje sea más eficaz. 3.1 Adecuar la enseñanza a la edad de los estudiantes. 4.1 Orientar en la organización de las tareas que realizan los estudiantes. 5.1 Realizar la enseñanza a la realidad y a las necesidades que tenga el estudiante. 6.1 Crear una cultura de docente y estudiante del proceso de enseñanza y aprendizaje significativo. 1.2 ¿Qué es una estrategia didáctica? Una estrategia didáctica no es más que la planificación del proyecto pedagógico para la cual el docente deberá elegir ciertas técnicas y actividades que ayudarán a los estudiantes a entender y manejar mejor la información que se les está brindando y lograr a su vez alcanzar los objetivos propuestos. 1.3 Tipos de didáctica Luego de conocer el concepto de didáctica, es importante saber que está clasificada en varios modelos dependiendo del uso o el aprendizaje que se le quiera realizar. Los tipos de didáctica más importantes son los siguientes. 1. Didáctica general La didáctica general toma la educación y la enseñanza como un todo, la analiza y la estudia y se encarga de emplearla para generar modelos de aprendizaje. Por lo tanto, la didáctica general otorga a los docentes las herramientas que necesita para ser empleada en cualquier proyecto de aprendizaje. 2. Didáctica diferencial Este tipo de didáctica es un poco más específica que la anterior, ya que para poder aplicarla se toman en consideración ciertos aspectos del educando, como la edad, sus características y el nivel de competencia que posee. 3. Didáctica específica o didáctica especial La didáctica específica se enfoca principalmente en la elaboración de diferentes metodologías de estudio para una materia o módulos o tema específico y se adecúan estos métodos para cada área de la enseñanza. Este tipo de didáctica es usado generalmente en campos de aprendizaje más avanzado, ya que con la elaboración de los planes de enseñanza específicos, la enseñanza llega eficazmente al educando y el proceso de aprendizaje resulta óptimo. 4. Didáctica ordinaria La didáctica ordinaria se basa en el uso de métodos más dinámicos para llegar al estudiante, haciendo uso también de un lenguaje más informal y enfocándose al aprendizaje a que el educando aprenda a hacer uso del sentido común. Este tipo de didáctica se suele usar en trabajos de equipo, en talleres grupales a los que, para lograr el aprendizaje, todos tienen que participar. Es necesario profundizar con un tema específico, donde cada uno de los estudiantes dé su aporte, sus comentarios o sus opiniones. 5. Didáctica variable La didáctica variable son consideraciones y tendencias aplicadas a los diferentes tipos de didáctica y que generalmente van cambiando con el tiempo, añadiendo nuevas herramientas y nuevas metodologías de enseñanza que pueden ser usadas durante el proceso de aprendizaje, modificando así desde el lenguaje que se utiliza durante la enseñanza, hasta cambio más específico como en los elementos que se encuentran presentes en el proceso de aprendizaje. 1.4. Principales elementos de la didáctica Siguiendo el significado de la didáctica Como una ciencia que se encarga de mejorar el proceso de aprendizaje y como toda una ciencia consta de elementos, es importante conocer los elementos de la didáctica, es decir, los componentes que se encuentran involucrados durante todo el proceso de aprendizaje. En el caso de la didáctica, se deben considerar seis elementos esenciales que son la mejor referencia en el campo de estudio. 1. El estudiante Este se puede considerar el elemento más importante dentro de la didáctica, ya que es quien recibe la enseñanza y la razón por la cual existen los centros, las universidades o los centros de estudio donde hay formación. 2. Los objetivos Este elemento es la base de la didáctica, ya que los objetivos son la meta a los que se quieren llegar a través de la didáctica. 3. Los objetivos se dan a una misión y visión al maestro que quiere ofrecer y lograr el cambio que quiere conseguir en los estudiantes. 3. Docente, profesor o facilitador o guía Considerando como el intermediario del proceso de aprendizaje, en este es quien recae la tarea de ser la fuente de estímulos a la que el estudiante debe reaccionar para lograr los objetivos. 4. Su principal deber es entender al estudiante y guiarlo durante la enseñanza para que el estudiante pueda ser formado, pueda aprender y pueda adquirir los conocimientos. 5. Contenidos programáticos Estos son los métodos más viables que le permitirán al profesor llegar de una manera más fácil a la práctica a los objetivos planeados. Métodos y técnicas Se puede entender como la forma de enseñanza empleada por el profesor para amoldar el proceso de aprendizaje al estudiante y que éste finalice el proceso de aprendizaje de manera exitosa. En otras palabras, el estudiante pueda aprender y pueda adquirir los conocimientos y pueda terminar felizmente todo lo que han empezado con un promedio, con una nota o con un aprendizaje al ciento por ciento. 6. Medio geográfico, económico, cultural y social Es indispensable que el profesor tome en cuenta el medio en donde funciona la universidad, la escuela, el instituto o el centro de formación. 7. El momento de plantear el método didáctico se ajusta a la zona en la que se encuentra y se logra eficientemente el proceso de aprendizaje y también se conoce a los estudiantes cabalmente qué es lo que ellos piensan, cómo viven, cómo se comunican y qué es su forma de vida cotidiana. 7. 8. 10.